Con el propósito de obtener un terreno y poder construir una casa para ellos y su familia, se ha formado el Movimiento 21 de Julio, ubicado muy cerca de la Colonia Héctor Hernández, quien tocó a Departamento de Colón, en esta calle de acceso entre la Colonia Héctor Hernández y la colonia o la carretera a la margen izquierda. Esta es la situación en que viven. Vamos a escuchar a uno de los ciudadanos que nos explica la situación que están pasando en este momento. ¿Con motivo tú estás siendo parte de este grupo? Bueno, estoy haciendo parte de este grupo porque la verdad que tengo necesidad de un solar y yo me di cuenta que estaba este grupo acá y decidí también acompañarlos aquí como todos los demás. Tenemos necesidad cada uno de nosotros de los que estamos aquí y pedirle al señor alcalde que los ayude, pues, más que todo. ¿Tú tienes familia? Tengo familia, dos hijos ahí y esposa. Veo que tienes una lesión en tu mano. ¿Qué pasó ahí? Sí, estoy fracturado de la mano. ¿Tuviste accidente? ¿Te caíste? Sí, en un accidente y allá ando con mis dos hijos, que me toca que andamos ahí en la parrilla de la bicicleta con una mano, pero por estar aquí luchando siempre. Sí, y en esta cama, ¿cuántas personas duermen? Aquí dormimos tres. ¿Tres personas? Tú, tu esposa y un niño. Y los dos niños míos, cuatro. Los dos niños, cuatro. Sí, los otros están más pequeños. Resulta insuficiente, ¿verdad? Sí. Aquí el cuartito, este cuartito es sumamente pequeño. Pequeño, sí, pero aquí estamos. ¿Cuántos metros? Creo que unos dos metros por dos. Sí. Dos, dos metros y medio. Muy pequeño. Y ahorita que está lloviendo, ¿cómo le hacen? ¿Se mojan algunas veces? A veces sí, hay que estar ahí mojándolos, pero como tenemos necesidad también. Antes de venirte para acá, ¿dónde alquilabas? Ahí por un hotel El Toronjalo, unos apartamentos que hay. ¿Cuánto pagabas? 1.400 mensuales, más la luz. Y la verdad que no podemos. ¿Y el trabajo? ¿De qué se trabajaba? Estaba trabajando de ayudante al bañil, pero como recibí... ¿Tuviste este accidente? Sí, entonces ahora mi esposa está trabajando y yo estoy aquí porque tengo que estar. Se invirtieron los papeles, ahora te convertiste en amo de casa. Correcto. ¿Hace cuánto te estás habitando acá? Ya cuatro meses. No ha sido fácil, ¿verdad? No ha sido fácil. ¿Y en las noches los zancudos? Pues ahí, con plagató, cuando se puede. ¿Haciendo humo? Porque si no hay para el plagató, hay que buscar comején. O cartones de huevo, ¿verdad? Cartones de huevo, sí. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero ahí estamos. Hay un llamado al señor alcalde que los ayude ahí, pues, más que todo. Con la esperanza, ¿verdad?, de conseguir un predio. Sí, correcto. Muy bien. ¿Tu nombre? Nelson Molina. Gracias, Nelson. ¿De dónde eres originario, Nelson? Del lado de Jutiapa. Me vine de allá con una hermana y tengo ya 12 años de vivir acá. Muy bien. Tocó es un buen lugar, ¿verdad? Tocó es un buen lugar. Muchas gracias, Nelson. Ok, gracias. Sin duda alguna, la situación es muy difícil para estos ciudadanos que están juntos, sus familias, viviendo en estas condiciones tan precarias, sin que hasta el momento el gobierno les pueda solucionar el problema de falta de vivienda en todo el país. Por lo tanto, ellos seguirán luchando para obtener un pedazo de tierra aquí en Tocóbal, Colombia.